La Roca está considerando correr para ser presidente de los Estados Unidos. Esta fue una noticia de última hora que ha salido vía CNN. Le hice una entrevista a La Roca y La Roca mencionó un par de puntos interesantes en esta entrevista porque él abrió la puerta y dijo que está considerando correr por la presidencia de los Estados Unidos. Te voy a hablar de la entrevista que tuvo La Roca con CNN. Prende tu like, activa tu campana y suscríbete para más contenido de lucha libre profesional. Aquí yo tengo el artículo traducido para decirte palabra por palabra de lo que dijo La Roca. Entonces vamos a empezar por el inicio. Dijo aquí La Roca en este artículo. No olvides de prender tu like y suscribirte, ¿ok? So empecemos aquí. Dijo así que Dwayne The Rock Johnson dijo que está asombrado por los llamados para lanzar una candidatura a la Casa Blanca. Pero sostuvo que su enfoque ahora mismo es criar a su familia. Pero, pero, él también agregó después de aquí, dijo lo siguiente. Le hicieron una pregunta, le preguntaron qué significa para él tener una carrera como en la presidencia y ser futuro presidente. Y Johnson, La Roca, dijo, dejó la puerta abierta. Aquí está Johnson, dejó la puerta abierta. Además, él también dijo lo siguiente. Miren aquí, miren aquí donde estoy leyendo yo, miren ahí donde estoy leyendo yo. La Roca dijo, dijo lo siguiente. La Roca dijo, retro, dice aquí, lo he considerado seriamente. Tienes que, oigan para allá, lo he considerado ciertamente. Tienes que, cuando comienzas a mirar algunas de estas encuestas y estos números aumentan hasta el 46% o el 50% del país votaría por mí si me presentara. Y eso me conmovió mucho, dijo La Roca. Quiero decir, de verdad se lo sintió. Lo siente. Entonces, no olvidemos, señores, que La Roca es un gran actor de película, un hombre que ha logrado romper muchos récords en el cine. Pero no solamente eso, La Roca también tiene sus propios negocios aparte con ropa de gimnasio. También tiene su propio alcohol, tequila. Todo el mundo conoce el tequila de La Roca. Y el tipo también es leyenda del mundo de la lucha libre, ¿no? Todo el mundo conoce los momentos épicos de La Roca, de la Attitude Era. Y además, cuando regresó y se enfrentó a John Cena. Y esto es el main event de WrestleMania. Y para nada es un secreto, en los últimos días, en las últimas horas, La Roca dejó claro en otra entrevista que hizo hablando sobre su película que viene por ahí en camino llamada Black Adam. En una entrevista dijo que él estaba abierto para enfrentarse a Roman Reigns por el campeonato indiscutible en WrestleMania y quitárselo a Roman Reigns porque La Roca confirmó que él es el verdadero jefe de la tribu. La Roca es el verdadero jefe de la tribu. So, ¿qué opinas tú en los comentarios? La Roca le hace una entrevista a CNN. La Roca te confirma que está abierto para tener posiblemente una carrera como presidente de los Estados Unidos. Y también, señores, nos estamos basando en estadísticas que le han hecho a la gente y más de 50% de la gente quiere que La Roca corra como presidente y el país va a votar por él. Ahora, con todo lo que yo te he hablado y te he dicho, ¿qué opinas tú en la caja de comentarios? Tampoco no se olviden que La Roca tiene 50 años de edad, un hombre con más dinero en el mundo. Él ha tenido series como Young Rock, ha tenido una serie también de Red Notice, la serie de Netflix. También ha tenido una serie de la jungla, el curso de la jungla o Jungle Course. Y La Roca ha tenido su tremendo tequila llamado Teremana, muy famoso, muy popular tequila. La Roca se ha metido en muy buenas aventuras y le ha ido muy bien. Ahora, ¿significa que correr por la presidencia de los Estados Unidos le va a ir bien o igual? Ahí yo no puedo prometer nada, ahí yo no te puedo decir sí o no. Tocaría esperar, yo creo que si La Roca corre por el presidente, eso va a ser un boom tremendo. Y yo sé que muchos fanáticos van a votar por él. La Roca, este tipo tiene muy poca baja tasa de rechazo. Creo que mucha gente ama a La Roca y mucha gente apuesta al talento de La Roca y todo lo que ha hecho. Este tipo, si usted se ha dado cuenta, en la carrera de La Roca, el tipo se maneja muy bien. Y sabe hacer buenas películas con la gente correcta. Él y Kevin Hart han hecho buenas películas juntos. La Roca se maneja muy bien en lo que estamos hablando de términos de negocios y de su carrera profesionales. Quiero escuchar tu opinión en la caja de comentarios. La Roca a ser presidente de los Estados Unidos, ¿te gustaría sí o no? Saludos para Juan Camilo, para mis panas en los comentarios, toda la gente en el chat. Saludos para mi gente bella en el chat. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Será posible ver a La Roca involucrado como presidente de los Estados Unidos? ¿Eso es algo que ustedes van a asimilar? ¿Sí o no? Además, estamos aquí, señores, hablando de Lucha Libre Profesional. No olvides de activar tu comentario, suscribirte. Bienvenido a toda la gente que está llegando aquí al canal de Lucha Libre de Hey Yo Latino. Gracias por estar aquí en este nuevo video. Esperemos que tú te prendas tu campana. Y no olvides de unirte al grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp que está encendido con tremendas noticias, comentarios, opiniones, todo lo que está pasando alrededor del mundo de la Lucha Libre. Ese grupo de WhatsApp siempre está prendido. Prendido, 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 prendido. Y pendiente que en los próximos días estaremos jugando 2K22. Wrestlemania Backlash del canal de YouTube. Jugando con los suscriptores. Ay, 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 ay. Eso va a estar prendido. Eso va a estar prendido, 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 prendido. Ricardo, te voy a dar lo tuyo. Te voy a dar para el de Rock Bottom. Y te voy a sacar fuera. Para afuera. Ricardo, para afuera. Liliana, Liliana, tu oportunidad viene. Chris FF, cuidado con Chris. Que Chris está prendido con Brock Lesnar. Chris quiere oro. Y el Seba también tiene su oro por ahí. Ganó un título recientemente el Seba. El Seba está buscando su posición como antes. El verdadero GOAT. Ey, no olvidemos también a Andy con Stone Cold que está defendiendo los títulos. Y cómo olvidar a Álvaro que yo le gané ese título. Yo soy campeón, Álvaro, te robé tu título. Ya están, señores. Ey, yo la tengo aquí con tremendos noticias, rumores y opiniones sobre el mundo del espectáculo llamado Lucha Libre Profesional. Señores, todo esto es parte del entretenimiento. Y cuidado, vamos a tener un nuevo presidente llamado Dwayne The Rock Johnson. Prende tu like y activa tu campana.